Estamos de retorno y de hecho ya el último bloque del programa y nosotros siempre agradeciéndole por su preferencia. Y es que lo habíamos anticipado, también tenemos invitados especiales. Este viernes nos damos este espacio para la siguiente invitación para usted, precisamente este sábado 3 de noviembre. Y es que está con nosotros Willy Claver, que además tiene una presentación este sábado precisamente. Willy, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido. Hola, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los que ven tu programa. Encantado, como siempre, de estar. Bueno, yo recuerdo que hablábamos en la última entrevista acerca de la reglamentación de la cueca, de la cueca y todo el trabajo que venías. Y me decías, más adelante ya tengo una sorpresa también para las personas. Esta es la sorpresa. Sí, bueno, todo va muy rápido, Gabriela. Sí, estoy en Bolivia ya como casi dos meses. En estos dos meses se han hecho muchísimas cosas impresionantes para la cueca boliviana, para mi trabajo, para mis iniciativas personales o ciudadanas, como se llama. Se ha hecho el Día de la Cueca Boliviana, el primer domingo de octubre. Se ha hecho el reglamento de la ley de la cueca, finalmente. Yo te había dicho que confiaba en que iba a salir y sabía. Y voy a bailar, ¿verdad? Y bailé, y bailé, sí, sí, sabía todo bien. También había hecho una iniciativa en mi barrio, en mi OTB, que se llama Guadalupe, en el kilómetro siete y medio entre Cochabamba y Sacaba. Que antes no tenían nombres las calles y les hemos puesto nombres. Y ahora yo vivo en la calle Cueca, entre caludo y bailecito. Y todas las calles de mi barrio tienen nombres de ritmos bolivianos. ¡Qué lindo! Eso también está hecho, se ha hecho la promulgación de la ley municipal hace más o menos un mes. Y bueno, ahora, como para celebrar, este es mi concierto de mañana, el 16 de julio. ¡Qué lindo, de verdad! 16 de julio, ahí el escenario para que podamos ver. Uniendo corazones con la cueca boliviana, así se llama, ¿no? Así es, porque así es la cueca boliviana, ¿no? Gabriela, la cueca es un baile, una danza de dos personas. Es una danza de amor. Este, en la coreografía, pero también en la poesía y en la música, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué se va a presentar en esta oportunidad? Voy a hacer una... Tú sabes que los primeros discos que yo grabé son más bien instrumentales, porque en un inicio solamente componía melodías y tocaba la guitarra, entonces hice mi primer disco que se llama Cuecas, el segundo Más Cuecas. Y voy a tocar un poquito estos instrumentales y también, obviamente, gran parte de mi disco Cuecas para no bailar. Y además de eso, un anticipo, un pequeño adelanto, más bien un buen adelanto de mi nuevo disco Más Cuecas para no bailar. Más Cuecas, ¿ese se llama el nuevo disco? Más Cuecas para no bailar. ¡Qué lindo! Mira, antes de hacerte preguntas, porque yo sé que esto tú siempre lo has ido trabajando desde niño, ¿no? Incursionando en la música y dedicada la vida precisamente a manifestar y mostrar a través del arte, de la cultura. Bueno, yo soy folclorista desde chiquito, desde los siete años empecé a cantar en el colegio, en la escuela. A los trece empecé a tocar la guitarra, porque hasta los trece cantaba, pero solamente movía las manos y tenía a mi hermano que me acompañaba con la guitarra. En aquella época, justamente a los trece años, empecé a participar en algunos concursos de canto y de música, de folclor, obviamente. Ahí nació el amor por la guitarra. No, 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 fue por necesidad. Ah, sí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, fui a participar en un concurso en Tarija, cuando yo en la categoría infantil, al límite estaba de trece años, y en este concurso ganó un muchacho, bueno, un niño, que tocaba el charango y cantaba. Claro, él tenía a favor eso, ¿no? Yo no tocaba nada, movía los brazos, pero él tocaba el charango impresionante y cantaba, entonces ganó, obviamente. Y ahí dije, no, al próximo festival... No se puede ganar. ...aprendo un instrumento. Entonces agarré y empecé a tocar la guitarra y, bueno, de ahí se hizo mi instrumento. Entonces, siempre he estado trabajando con el folclor, con la música, pero en un determinado momento con la cueca boliviana. Hoy la cueca. Ahora la cueca. Y siempre la cueca. Qué hermoso aquello. Y de verdad, sabemos que muchas personas se están esperando, de hecho, nos preguntaban también, porque nos estamos pasando la invitación para las personas, así que, ¿dónde pueden encontrar las entradas? ¿Todavía hay a la venta? Hay pocas, hay pocas, porque, bueno, ha habido una buena campaña publicitaria, ahora hemos tenido mucho apoyo de la prensa, de la radio, de la televisión. Se ha vendido una buena cantidad. Quedan poquitas entradas. Mañana, sábado, todavía todo el día van a poder comprar en el teatro, desde las 10 de la mañana hasta la hora del concierto, ¿no? Sí, bueno, están a 100 bolivianos y 70 bolivianos. Vamos a empezar a las 7 y media de la noche. Voy a intentar empezar puntualmente. ¿Podemos tocar algo? Por supuesto. Adelante. Bueno, voy a tocar una cueca conocida, que a la que le aumente una estrofa. Bueno, espero que te guste la... Seguro que la conoces. Adelante. En las concavidades de un pecho herido, de un pecho herido, una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido. Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido. Cueca de mi esperanza, ve y dile que mi alma no descansa, que llora noche y día en esta vida vacía. Haz que aquel viento vuelva y me la devuelva, me la devuelva. ¿Dónde te has ido, paloma mía? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? En las concavidades de un pecho herido, de un pecho herido, una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido. Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido. Cueca de mi esperanza, ve y dile que mi alma no descansa, haz que aquel viento vuelva y me la devuelva, me la devuelva. Haz que aquel viento vuelva y me la devuelva, me la devuelva. ¿Dónde te has ido, paloma mía? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? Felicidad, es que lindo, me encantó, me gustó mucho. Muchas gracias. Seguro que vamos a ver esto y más. Sí, bueno, este tema es parte justamente de mi próximo disco, Más Cuecas para no bailar, y lo voy a cantar el sábado, sí. Esta y otras más, algunas, un pequeño adelanto. Sí, sí, hay unos, por lo menos cinco temas del disco. ¿Para cuándo está previsto? El disco ya está en camino, ya empecé hace unos, hace un año y medio, más o menos, es que me tomo tiempo para grabar mis discos. No, nos imaginamos que sí, porque... Empecé como, un año más o menos que empecé, este, y pienso que se va a terminar más o menos en febrero del próximo año. Y ahí empieza otra vez la presentación. Y ahí empieza otra carrera, ya de presentarla, de mostrarla, y bueno, esperar que, que le guste al público. Imagino, y es que, para presentar algo, se la va trabajando, se la va, me imagino, es que va desde, desde los temas, la forma, y hay un mensaje, ¿qué es lo que se está plasmando para este nuevo disco? Bueno, oye, este disco mantiene un poco la misma, la misma tónica, se puede decir, del disco Cuecas para no bailar, que, de alguna manera, es minimalista, hay solamente una guitarra y una voz, y en algunos temas, un poco de, una percusión pregrabada. Este segundo disco, este segundo ciclo de las Cuecas para no bailar, va a mantener esta misma, este mismo carácter minimalista en toda la parte que yo hago, porque yo hago temas tradicionales de compositores bolivianos, que contienen poesía, como tienen que ser las Cuecas bolivianas, y la otra parte, son mis invitados, y en mis invitados, si hay un poco, más de libertad, digamos, en la parte de los arreglos, estamos incluyendo algunos arreglos de instrumentos de cuerda, como chelos, violines, piano, y hay algunos otros instrumentos más, que van a enriquecer, de alguna manera, la participación de mis invitados, que no son todos bolivianos, hay muchos extranjeros, bueno, muchos, varios, son como unos cinco, entonces, la grabación va a demorar todo esto, llevarlo a escena va a ser un poco complicado, porque, esto requiere toda una logística, transporte, teatro, horarios, combinar las agendas de los cantantes, que están en Inglaterra, o en Estados Unidos, eso va a ser muy complicado, pero bueno, yo voy a ser, obviamente, mi parque, y a lo mejor, vendrá uno de ellos, como en el anterior disco, que tuve la suerte de tener a Javier Ruibal, acá en Bolivia. Vamos a esperar, entonces, hasta febrero, por lo menos, para conocer el nuevo material. Febrero, se terminará, pero la presentación, supongo que va a ser entre mayo y junio, el año próximo. Esperamos, esperamos aquello. Muy bien, antes de despedirnos, reiteremos la invitación, por favor, Willy. Con mucho gusto, invito a todos los amigos, a toda la gente que ame la cueca, que quiera compartir un momento de cuecas bolivianas, vengan al Teatro 16 de julio, mañana sábado, sábado 3 de noviembre, en las entradas están a la venta todo el día de mañana, desde las 8 de la mañana, no, desde las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche, que ya empieza el concierto. Todos invitados, vengamos al teatro, llenemos el teatro, disfrutemos de las cuecas, compartamos cueca boliviana. Sin duda alguna. Y estás invitada también, por supuesto, Gabriela. Gracias, gracias, ya me sentí invitada, ya me sentí. Willy, nos dependimos con un tema. Claro que sí, claro, con mucho gusto. Vamos entonces. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar, yo quisiera que tu amor sea solo para mí, yo quisiera que tu amor sea solo para mí. Un día recordarás, y un guenita de mi amor, al negro que te ha querido, y nunca te olvidarás, a un negro que te ha querido, y nunca te olvidarás, si de embriagado mi amor, todo entero te lo di, ahora de sano te pido, que vuelvas a mi querer. Ahora de sano te pido, que vuelvas a mi querer. La, 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 la. Yo quisiera que tu amor, sea solo para mí. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Un día recordarás y un guenita de mi amor Al negro que te ha querido y nunca te olvidará Al negro que te ha querido y nunca te olvidará Si de embriagado mi amor todo entero te lo di Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Yo quisiera que tu amor sea solo para mí